Y entonces dale para adelante, no, ya me ganas de llegar Poné un disco que los planetas en algún momento se van a juntar Y entonces dale, poné un disco y ya está Poné un disco que los planetas en algún momento se van a juntar Y entonces dale para adelante, no, ya me ganas de llegar Poné un disco que los planetas en algún momento se van a juntar Y entonces dale O sea, si me preguntas qué pasó, no te puedo explicar, no recuerdo mucho del primer set Lo que sí recuerdo era que íbamos abajo y por bastante Pero ahí está el corazón que le ponen las chicas La confianza que tenemos en lo que nosotros podemos hacer Y en lo que hemos venido haciendo durante la semana Eso siempre es lo que pasa Una jugadora sale, la que entra normalmente no está totalmente caliente Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que aprovechar ese momento Hemos cumplido el primer objetivo que era estar dentro de los ocho Pero ahora este partido era importante El siguiente partido también es importante para ver Cómo es que quedamos dentro de la tabla Entonces nosotros vamos a seguir esforzándonos por dar Por hacer lo mejor ¡Cállate y sabó! Siempre es gratificante que lo que uno prepara en el entrenamiento Se dé a la hora del partido Tuvimos un principio de partido un poco complicado El otro equipo nos estaba ganando 16 a 8 De repente con cosas que hemos trabajado mucho Pero parece que al principio había mucha presión en las chicas A Dios gracias, supimos salir del mal momento La extraordinaria voluntad con la que siempre juegan las chicas Esa disposición para resolver todas las situaciones de juego que se presentan El haber remontado un primer set sumamente complicado Lo dijimos en su momento El equipo ha ido encontrando su mejor forma y ha ido creciendo Considero que todavía tenemos algún techo Y vamos a seguir trabajando para en este octogonal llegar lo más lejos posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!